¡No te lo creo amigo! ¡El sonido de persecución otra vez! ¡No! ¿Quién viene? Amigo, es Kissimissi ¿Pero por qué si...? ¡No te lo creo! ¡Es el Huggy Buggy Naranja! Bienvenidos a un nuevo video aquí en Joomdress GC Hoy vamos a reaccionar a nuevos secretos del capítulo 3 de Poppy Playtime Amigos, recuerden que estos videos son hechos por fans Y los canales de estos videos se los dejo en la descripción Así que comencemos Al primer video que vamos a reaccionar es del canal Motia Games Veamos de qué se trata amigos ¡Miren amigo! ¡No, no, no! ¡Ahí está Daisy! ¿Qué pasó? ¡No, no, no! ¡Miren, miren, miren! Amigo, hay que escapar de Daisy ¡No te lo creo! ¡Es la persecución final! ¡Miren, miren! Amigo, esto se parece al del capítulo 2 A las tuberías ¡Uy! ¡Hay que descender amigos! ¡No, no, 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 no! ¡Pero, pero no! ¡Amigo Player quedó atrapado! Tal parece que se me olvidó mirar hacia arriba Amigo, esto estuvo raro Amigos, miren Tal parece que Daisy es una aliada de Mommy ¡Miren, miren cómo corre amigos! Y la persecución es bastante parecida ¡Mírenla! Amigo, y se le ve la cara enfadada ¡No te lo creo! ¡Miren, miren, miren! ¡Y eso se cae! ¿Eso qué es? ¡No entiendo nada! Ok, ok Aquí Player queda sin salida amigos ¡Pero esperen! Al parecer por aquí Podría seguir corriendo, miren Pero él se quedó quieto Como que se paralizó del miedo ¡Y Daisy acabó con él amigos! ¡Y miren amigos! ¡Hay un Joesher! Amigos, pero Daisy se ve sucia ¡Mírenla, mírenla! ¿Qué le pasó? No amigos, no entiendo ¿Qué pudieron haber hecho con ella? ¿Será acaso por eso Que la sacaron del capítulo 2? Y ahora en el capítulo 3 Está más mala ¿Será que Daisy vive En las profundidades Del capítulo 3 amigos? Amigos, si entre este Jumpscare y el anterior ¿Cuál te gusta más? Escribe en los comentarios ¿Cuál es tu favorito? Amigos, y el siguiente video Que vamos a reaccionar Es del canal Boogie Hoogie Veamos de qué se trata amigos Ok, miren Aquí está Player mirando como Como unas manchas en el camino Amigos, esto es del capítulo 2 Ok Estas puertas están cerradas Y todavía no se pueden abrir ¿Acaso es un misterio? ¿O será para el capítulo 4 amigos? Ok Amigos, de esa puerta Es donde nosotros empezamos todo No, ¿esto qué es? ¿Por qué se ve así? ¡Oh, se oscureció la pantalla! ¡No! Amigos, recuerdan a Mommy Mommy está metida en esa cápsula Amigos ¡Mírenla! De esto hemos reaccionado ¿No? Miren, miren, miren Amigos, y Mommy destruye el vidrio Porque Mommy está enfadada ¿Recuerdan? Y ahora tiene más fuerza Porque tiene las manos del experimento Miren amigos Miren como se ve todo esto Se ve oscuro Y miren, miren, miren Ella destruye esto amigos Enfadada Miren como golpea Ok Y Player empieza a correr Amigos ¡No! ¡Miren, miren, miren! Amigos, se escapó Miren como viene No te lo creo No No, ¿y este qué lugar es? No amigos Player se devolvió Pero Player está loco ¿Qué está pasando? Ahí viene Miren como camina amigos ¡Qué miedo! No, 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 no Y esa puerta no abre No, no, no ¡No! ¿Qué pasó aquí? No, miren a Kissimisi Amigos, bajó una palanca Amigos, Kissimisi ayuda a Player para que Mommy no la acabara ¡Miren! Pero mírenla, mírenla Ella bajó la palanca Porque ahí se ve el brazo de ella Y miren como cae el brazo Y te empieza a saludar amigos Como diciendo No te preocupes Player Aquí estoy yo Y te voy a proteger No amigos Kissimisi nos va a ayudar también en el capítulo 3 Amigos, esto sería increíble Comenta este emoji si te gustaría jugar junto a Kissimisi en el capítulo 3 La verdad Kissimisi parece buena Bueno amigos El siguiente video que vamos a reaccionar es del canal Lazy Playtime Veamos de qué se trata Miren, miren, miren Amigos, recuerdan esto Aquí tenemos que enfrentarnos a Candy Cat Amigos, pero miren, miren como camina Miren como corre Ok Y Player, ¿por qué está corriendo así amigos? Player está como asustado No, 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 no No te lo creo Tiene que atrapar los caramelos antes que Candy Cat Ok Rápido Player Busca los caramelos antes que él No, no, miren como corre No, no, ya encontró uno No, no, no Ok, ok Amigos Tenemos que evitar que él se ponga gigante Porque después nos acaba Ok No Escuchen como hace Amigos, está enfadado porque no ha encontrado caramelos Ok Miren, miren, miren Aquí hay dos más Rápido Player Si lo atrapó No, no, no Ok, ok Ahora Oh Ya le ganó No, miren Amigos, una llave Oh Me asustó Candy Cat No te lo creo Ok Que abre esta llave Amigos Y tal parece que esta es la continuación Miren Player atrapa la llave Ok Y ahí viene Candy Cat No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Qué pasó? No, no Nos asustamos todos Que miedo La forma en como él aparece da mucho miedo Porque corre de... No, miren a Poppy Miren a Poppy ¿Qué pasa Poppy? Amigos, Poppy nos está pidiendo que la sigamos Ok Pero Player no la sigue Es que desconfía de ella Ok, ok No, no Esas manos de quien son No te lo creo Amigos Es Daddy Se han llevado a Poppy Amigos Fue Daddy Long Legs Amigos, fue Daddy No te lo creo Amigos No No ¿Qué es esto? Miren amigos Es la mano de Mommy Está pidiendo ayuda No, 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 no Amigos, ¿este qué lugar es? No, amigo Player está asustado No sabe para dónde ir Amigos ¿Pero qué le han hecho a Mommy? ¿Acaso Daddy es el culpable de todo esto, amigos? Daddy es muy malo Amigos Comenta este emoji Si crees que Daddy es un aliado del experimento ¿O será que el experimento es Daddy? Y al siguiente video que vamos a reaccionar Es del canal JT de Mommy Long Vamos a ver de qué se trata Miren, miren, miren Amigos Player está en la sala de fábrica Amigos Este lugar es gigante Ok, tal parece que ya escapó de Kisimisi Hoogie Boogie Recuerdan, amigos Player quiere escapar, amigos Player quiere escapar de aquí ¡No! Eso está destruido, amigos Y está manchado Como si hubieran acabado a otro player Acá subo otro player aquí Ok, miren, miren, miren Amigos, ahí se ve Hoogie Boogie Amigos, esta fábrica es gigante No No, no, ¿qué está pasando? Hay cajas vacías Miren Ahí se ve Katvi Ok Ok, miren, tantos circuitos, amigos No ¡No, te lo creo! Miren cómo funciona esto Amigos Un nuevo puzzle Amigos Y está sonando como la persecución de Hoogie Boogie La del capítulo 1, recuerdan Ok Ok, se abrió esta puerta No, amigos Tal parece que la persecución no ha acabado ¡No, miren, miren, miren! Ahí viene Kisimisi ¡Qué miedo! Miren cómo corre Ok, ok ¡No, no! Casi me caigo ¡Qué miedo! Miren Miren, miren, miren Ok Player tiene que escapar, amigos Tenemos que escapar de aquí ¡No! Ahí viene Hoogie Boogie No te lo creo Amigos Lo vienen persiguiendo los dos Amigos Amigos, no lo dejan en paz No lo piensan dejar en paz ¡Rápido, rápido, Player! ¡Corre por tu vida! Ok, ok Tiene que abrir esto No, no te lo creo, amigos Miren Esto cada vez es más grande Ok Ok, ¿qué va a hacer? ¿Qué está haciendo? ¿Y eso para qué es, Player? Ok Miren, miren, miren ¡No! Amigos, se oscureció la pantalla Amigos Si Jetemo, Milong Ha subido este nuevo video Será estar a continuación En la que Player estaba escapando De Hoogie Boogie y Kissy Missy Amigos, pero esta fábrica es gigante Miren Amigos, hay póster De Kissy Missy Miren, un dibujo de Hoogie Boogie Ok, miren, miren Player puso la mano verde, amigos Para abrir esa puerta Ok ¿Qué va a pasar ahora? Miren, miren No Eso está sucio, amigos Algo malo pasó ahí No, no, no No vayas para allá No, no Player no sabe ni para dónde ir Ok No, tal parece que tiene que subir por aquí Ok ¿Y para dónde vamos? No te lo creo ¿Y ese sonido? ¿Quién viene? Miren, amigo Otro escáner Pero se ve gigante Ok Que está activando, amigos Miren, miren Va a entrar por donde está manchado ¡No! Ahí viene alguien Ese es quien es Y tiene las manos abiertas No, 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 no Player tiene miedo, amigo Hay que escapar de aquí Vamos, vamos, vamos Rápido Rápido ¿Y para dónde vamos? Miren, miren Amigo, Player bajo esa puerta Ok No te lo creo No te lo creo, amigo El sonido de persecución Otra vez No ¿Quién viene? Amigo Es Kisimisi Pero por qué No, te lo creo Es el Huggy Buggy naranja Mirenlo, amigos El Huggy Buggy misterioso Que nosotros hemos encontrado Y ya tuviste ese video, amigos Si no lo has visto Te lo dejo en un comentario fijado Amigo, miren Miren, miren, miren Activo esa puerta Pero él no puede salir Amigo, la puerta de él no se abre Él nos abrió otra puerta Para que nosotros sigamos avanzando No entiendo nada O sea, que él se escapó, amigos Él ahora es bueno Ok ¿Y este qué lugar es? No, miren Catby Ese sonido indica que alguien ganó una prueba, amigos O sea, que no estaremos solos en el capítulo 3 ¿Acaso pueden jugar dos Player, amigos? Y si es así, escriben en los comentarios Con quién te gustaría jugar el capítulo 3 Y bueno, amigos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así, ya sabes qué hacer Suscríbete a este canal Para que pronto seamos 900.000 suscriptores Ya sabes, nos vemos en un próximo video Chao